Hola y bienvenidos a La Cueva 51 Me llamo Sebastián Bauzá y soy amante de los misterios En este podcast vamos a hablar de distintos temas Estarán agrupados en secciones Como por ejemplo Top Secret Donde hablaremos de lo que no nos cuentan De lo que nos ocultan De los lugares más inaccesibles del mundo Y de las conspiraciones Que al cabo de unos años Se corroboran que eran verdad Otra sección será El Rincón del Misterio Donde hablaremos de Opals De fantasmas De apariciones, psicofonías Y todo lo relacionado Con los misterios De este mundo Otra sección que haremos semanalmente Será Expediente OVNI Donde vamos a desgranar Informes del ejército del aire Vamos a hablar de abducciones Y de avistamientos OVNI Ocurridos en todo el mundo La siguiente sección se llamará La maldad humana Hablaremos de asesinos De desapariciones Y de como puede haber gente en el mundo Que lleva el diablo dentro Que comete crímenes horrendos Y como son sus vidas Otra sección se llama Me ocurrió a mí Hablaremos de historias personales Historias de familiares Historias de gente corriente Y tendremos Diferentes testimonios Hablando sobre Casos extraños que han ocurrido A gente normal Esperemos Que os guste este podcast Perdonad nuestros fallos Iremos mejorando poco a poco Y si os gusta Compartidlo y hablad de él En este podcast Intentamos simplemente Explicar las historias De una forma Amena Y no muy extensa Intentamos explicarlo De la manera Más natural posible Y espero que os guste Siempre Intentaré corroborar Todas las historias No voy a contar historias Que son falsas No voy a contar historias Solo Para que me den audiencia Quiero que el mundo del misterio Tenga verdad Que lo que cuente Sea verdad Y esté corroborado Con datos Informes También Una vez al mes Intentaremos hacer Directos Directos desde algún lugar Directos grabando Psicofonías Y directos hablando Con otra gente A la que le está ocurriendo Algo Misterioso Misterioso Espero que os guste Y que ahora entréis A la cueva 51 A veces será divertido Pero a veces Será perturbador Muchísimas gracias a todos Hasta pronto A la cueva 51 A la cueva 51 A la que le está ocurriendo A la cueva 51 Gracias por ver el video.